Muchísimas gracias chicos, voy a remitirme a estas palabras y luego explicaré de qué se trata. El protagonista él es José Bonini, lo estamos viendo en imágenes y lo que le escribieron fue Porque con tu forma de ser, haces que el mundo por donde pasas sea mejor. Gracias porque es evidente que tus valores, tus principios, son los que guían tu vida. Gracias porque sin conocer al que estaba del otro lado, dejaste tu comodidad Y fuiste a su encuentro para suavizarle el alma. Estas fueron las palabras de Sandra, la mamá de Ignacio, tras conocer el gesto de este hombre Que hoy demuestra su gentileza, sus sentimientos a través de estas lágrimas. José, bueno te vemos, la verdad que es un poco contagioso verte así, tan emocionado Porque hace falta muchísimo, ¿no? Hace falta que se repliquen estos gestos y hoy sos un ejemplo a seguir. Gracias. No, me llama la atención que se haya viralizado tanto esto porque para mí es algo normal. No, me llamó la atención de que se haya repercutido tanto. Yo simplemente lo que hice fue devolver algo que no era mío. Contanos un poco, bueno sos remisero, ¿cómo fue todo? ¿Cuándo concretamente fue? Y fue el día de ayer, yo encontré la billetera en calle Rivadavia, la levanté, me fijé en la documentación donde vivía él Y fui y se le dolié, fui a la casa de él y se le dolié. Estamos muy sensibilizados, ¿no? Por la situación que se atraviesa Y decía este relato de Sandra, ¿no? Suavizar el alma. Por allí uno lo cree tan común que debería y que debiera ser Y bueno, se ve que hay gente buena, se ve que hay gente que se pone en el lugar de los otros Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Por eso lo devolví, por eso devolví eso, que había dinero y todo ahí adentro Y el hombre de los grandes gestos, porque no es la primera vez que tenés una actitud semejante No, no es la primera vez. Ya me pasó más o menos lo mismo cuando venía acá en la escuela que funcionaba acá Ya había hecho una devolución de dinero y de documentación Contanos aquella vez, ¿cómo fue? Y también fue a la mañana temprano cuando venía para ingresar acá, la encontré en la calle Justamente el propietario de la documentación y del dinero que encontré Trabajaba acá adentro, en su época, hace muchos años Bueno, contanos el viaje, ¿dónde encontraste a Ignacio? ¿Cómo fue que te advertiste, ¿no? De la que la billetera se encontraba, ¿en qué espacio? Y estaba en la calle, estaba tirada en el medio de la calle, a la media de la Federación Yo la vi de casualidad, la levanté y me fijé y me fui hasta la casa de él a devolverla Y así en ese momento, ¿con quiénes te encontraste? Y me encontré con los papás de él, que fueron los primeros que bajaron Y después bajó Ignacio y una tía, creo, y toda la familia ¿Y cuáles fueron las palabras de esta familia hacia usted? El agradecimiento, me agradecieron mucho, veo que es una gran familia esa ¿Cuáles son tus valores hoy, en el día a día, no? Cuando te levantás, sabés que estamos en un contexto difícil ¿Cómo lo atravesás en términos económicos? En términos económicos, es decir, no paso grande sobre salto Estamos ajustados como todos Como todas las personas que trabajan Pero después, de valores me preguntás No sé, porque eso no lo tengo en cuenta No lo estoy pensando No soy de ponerme a pensar de que Si hay algo que devolver, se devuelve Eso no lo pienso, voy y lo devuelvo y se terminó No, no es mío Ni es documentación, ni es plata mía No, no pienso en eso ¿Por qué la emoción, José? ¿Por qué ese sentimiento que se refleja en tus ojos? Porque veo que hay un... Hoy se han cambiado mucho los valores Han cambiado mucho los valores Y a mí me llama la atención Algo normal Que tendría que ser para todos Que se haga, se ha viralizado algo que no tiene sentido Que sea un ejemplo Cuando tendría que ser todo en todas las personas esto Y no es así Hay muchas personas que no son así Que se haga, se ha viralizado algo que no tiene sentido Que se haga, se ha viralizado algo que no tiene sentido